Bailamos a bailando y bailamos allí, bailamos a bailando y mira amores Pío, 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 qué linda eres, pío, 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 ay, que nena Pío, 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 con elegancia, bailemos, cantimos, bailes modernos Pío, 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 en chongo el barco, artístolita catareña Pío, 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 con elegancia, bailemos, cantimos, bailes modernos Pío, 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 en chongo el barco, artístolita catareña Bailamos a bailando y bailando y mira flores Pío, 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 qué linda eres, pío, 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 ay, que nena Bailamos a bailando y bailamos allí, bailamos a bailando y mira flores Pío, 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 qué linda eres, pío, 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 ay, que nena Pío, 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 con elegancia, bailemos, cantimos, bailes modernos Pío, 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 en chongo el barco, artístolita catareña Pío, 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 con elegancia, bailemos, cantimos, bailes modernos Pío, 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 en chongo el barco, artístolita catareña Dame tu cariñito sincero Mucha chica linda de mi vida Dame tu cariñito sincero Mucha chica linda de mi vida Dame tu cariñito sincero Dame tu cariñito sincero